Bueno, tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros a Leonardo Germán de la zona de Bahía Blanca, Punta Alta y alrededores. Se trata de un escritor, se trata de un docente y se trata de un luchador por diversas causas similares por las que nosotros abogamos. Entre ellas, obviamente, la causa paletina. ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias, buenas tardes, gracias a vos y a la audiencia que está escuchando este reportaje. Bien, dentro de toda la situación, digamos, expectante de todo lo que está pasando, ¿no? Bien, bueno, hay una cosa recurrente en el conflicto, la fase, digamos, que empezó el 7 de octubre, que no empezó ninguna guerra ahí, aunque la presentan como guerra de Israel jamás, como si hubiera empezado ese día, no hubiera conocido nada, pero es parte de la guerra continua que viene en principio hace 76 años y, si vamos a ser precisos, hace más de 100. Pero bueno, ahí se vuelve a hablar de paz, se vuelve a hablar de negociadores, pero a un observador, no digo súper informado, pero medianamente informado, le entran muchas dudas acerca de que si esa paz pueda concretarse, y mucho menos a la brevedad. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, primero debemos básicamente plantear de que, a ver, hacer una discriminación sobre lo que estabas planteando, ¿no? O sea, lo que existe en Palestina es un genocidio de parte de las fuerzas de ocupación, ¿sí? Y una guerra popular de liberación que se está prácticamente, digamos, que se inició desde el primer día, digamos, de donde 700.000 campesinos fueron desplazados, aldeanos fueron desplazados de su tierra natal, digamos, ¿no? O sea, el movimiento de resistencia se generó desde ahí, digamos, prácticamente. Y lo que hoy estamos viendo, básicamente, es la consecuencia, ¿sí? De una política de exterminio, de genocidio, de apartheid, digamos, de justas ocupantes. Y de... Fíjate, si lo pueden solucionar o sacar la imagen y que se escuche el audio. Bien. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Bien, digamos, el otro aspecto, digamos, de lo que preguntabas efectivamente era el proceso de paz. Y la cuestión del proceso de paz tiene que ver con... No puede haber paz si hay, digamos, prisioneros en las cárceles. No puede haber paz si las fuerzas ocupantes, digamos, nos desmantelan, digamos, todos los que son las colonias. Y no puede haber paz, digamos, si no existe un castigo ejemplar, digamos, a los genocidas. O sea, en realidad, hay procesos interesantes que se están abriendo. Por ejemplo, hubo una reunión en Rusia y otra reunión en China, donde todas las organizaciones de la resistencia palestina, incluso Fatah, digo, la Autoridad Nacional Palestina, estuvieron sentados y planteando la posibilidad de un gobierno único de Palestina, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante, digamos, resaltar que existe una agenda que está manejada, digamos, por el imperialismo, por Estados Unidos, por Gran Bretaña y por el sionismo. Y existe una agenda que está manejada desde, digamos, desde Rusia, desde China, desde Irán, que es ajena, digamos, a los vices del imperialismo, ¿sí? Entonces, el proceso de paso, obviamente, digamos, también, de alguna manera, está condicionado por la geopolítica mundial. O sea, no es... A ver, las negociaciones, digamos, que están impulsando desde Estados Unidos no son las mismas negociaciones que están impulsando desde Rusia, China e Irán. Sí, yo me refería más desde el punto de vista de Israel y de la Unión y de Gran Bretaña que la otra alternativa, porque me parece que desde el lado del imperio o el eje de Estados Unidos, de Gran Bretaña e Israel, no hay ninguna voluntad de acuerdo. Y eso, más allá de la injusta agresión y todo lo considerando que existe, demuestra que es dificilísimo lograr una paz. Y más allá de que sea una guerra popular de liberación, que estamos de acuerdo y todo eso, bueno, es dificilísimo que mueran miles y miles de personas y que esto no tenga un respiro en principio y después una solución negociada que si no se llega a la maputa, por lo menos se aproxima más a este delirio de guerra continua. Sí, a ver, lo que pasa es que del otro lado, digamos, del lado de la ocupación, la única respuesta que tienen es el genocidio, o sea, es la eliminación de población civil. Si vemos, no es nudista, no es muy diferente, digamos, a la política del fascismo. O sea, digo, los nazis eliminaban población civil, o sea, Estados Unidos tiró la bomba de Hiroshima y Nagasaki eliminando población civil. O sea, el problema es la lógica de la guerra, si se piensa que, digamos, un enfrentamiento militar se va básicamente por la eliminación de población civil, o la historia de la humanidad contra la guerra. Segunda, digamos, la situación soviética fue la que, digamos, que la situación civil ha sido, digamos, más... Se está escuchando bastante bien, sin fíjate si podés solucionar algo, porque se pierde mucho... ¿No se escucha? Ahora sí, pero recién se escuchaba la mitad de la palabra. Igual, por lo menos, la idea se entendió, pero si ajustamos un poco por ahí, es más claro para todos. A ver cómo... Bueno, te decía que... ¿Ahí me escuchás bien? Sí, sí, ahora sí. No, que lo que decía entonces, esa lógica fascista de querer, digamos, de utilizar la guerra, digamos, como un... No como una confrontación entre grupos armados, sino como una forma de masacrar población civil, de hacer castigos selectivos, digamos, de aprisionar a, digamos, a hombres, mujeres, ancianos en campos de concentración. Eso es el fascismo. Y eso es lo que está llevando adelante. Si realmente, digamos, las fuerzas de ocupación piensan que eso es lo que va a determinar, digamos, la victoria, se equivoca. O sea, porque en realidad no... A ver, la historia de la humanidad contradice eso. O sea, la historia de la humanidad en Vietnam, en Rusia, en Corea del Norte, en Argelia, digamos, han intentado desaparecer, masacrar, digamos, erradicar a los pueblos, y los pueblos han impuesto. ¿Qué opinás de la cuestión esta de las elecciones norteamericanas? ¿Puede cambiar algo con la sucesión por Kamala Harris o por Donald Trump del anciano Biden? Mirá, básicamente, lo que creo es que son... Lo que hay que determinar es quién gobierna en Estados Unidos, y quién gobierna en Estados Unidos es el complejo militar-industrial. Y el dólar se sostiene en base, digamos, a las acciones bélicas del ejército de Estados Unidos. Entonces, la cuestión es, en todo caso, ¿qué va a pasar con la guerra geopolítica? O sea, y la verdad que lo que hay que ver... Bueno, recién estaba leyendo un artículo sobre el SWIFT. El SWIFT es justamente un sistema, digamos, bancario, digamos, de control monetario, que lo que impone es justamente las transacciones en dólar. Bueno, una de las cosas que hay que ver es justamente que la debacle económica de Estados Unidos también se va a profundizar con el sistema de intercambio que está usando Rusia en los BRICS. Entonces, lo que hay que ver ahí es qué posibilidades reales tiene el complejo militar-industrial y el imperialismo de sostener su dominio, digamos, geopolítico. Y por dónde lo va a ser. Yo creo que, evidentemente, la cuestión de la guerra se va a profundizar. Lamentablemente para los pueblos, porque en las guerras mueren, digamos, las masas, no los empresarios. Pero también es cierto que el imperialismo herido de muerte se torna mucho más agresivo. A ver, años atrás pensar, digamos, lo que está pasando en Ucrania prácticamente en una guerra de la OTAN contra Rusia era impensado y hoy por hoy lo estamos viviendo. Años atrás pensar, digamos, en la unidad, digamos, de los países árabes, porque en realidad, a ver, Arabia Saudita volvió a abrir la embajada de Irán y Irán volvió a abrir la embajada de Arabia Saudita y ambos están en el BRICS. O sea, hoy por hoy quien controla la OPEC son, digamos, los países árabes unidos a Rusia y a China. Entonces, lo que estamos viendo es una debacle, digamos, de la económica y geopolítica, digamos, de Estados Unidos. En esa debacle lo que hay que ver, básicamente, es cuánto puede sobrevivir Estados Unidos, ¿sí? Y cuáles son los medios para sobrevivir. Y yo creo que, lamentablemente, van a tirar nafta porque necesitan la guerra. Sí, sí, eso coincido, porque incluso, está bien en lejana la referencia, pero el Imperio Romano tardó siglos en caer y estaba en decadencia. Primero se dividió y después cayó. Al de Oriente, pues, más largo, aparentemente, las pestes obraron también en su contra. Pero, bueno, a veces se habla de cómo Estados Unidos ya está muerto. Estará agonizante, pero la agonía puede ser larga. Y, mientras tanto, el sufrimiento de la humanidad también. Eso hay que ser consciente porque, si no, una cosa es tener esperanza en la victoria final y otra cosa es creerse que va a ser prontito. Sí, obviamente no es fácil, obviamente, digamos, no va a caer por su propio peso. Pero, bueno, también es importante ver, digamos, que el grado, digamos, de desesperación que tiene, lo lleva, por ejemplo, porque pierde mercados, porque pierde influencias geopolíticas, porque pierde a estos intentos de golpe de Estado. Hoy, digamos, vemos que en Honduras hay un intento de golpe de Estado. En Colombia, Petro denunció otro. En este momento hay conflictos, digamos, del Lula en Brasil contra el León Max y todos los grupos fascistas, digamos, que están utilizando las redes para intentar dar un golpe. O sea, él hacía operando, digamos, contra los pueblos y, fundamentalmente, en esa guerra geopolítica, contra Rusia, China, digamos, y los países que disputan, digamos, el mundo multipolar. Bien, te agradecemos la presencia, porque vamos allá, si se nos termina, no porque no tengamos ganas de seguir conversando. Bueno, Leonardo Germán, te agradecemos mucho la presencia y, bueno, en poco tiempo te volveremos a convocar y espero que estés dispuesto a seguir dialogando con nosotros. Sí, claro, para mí es un honor esta invitación, digamos, Santiago y todos los compañeros y compañeras del programa. Y, bueno, siempre que necesiten, acá estoy. Dale, un gran abrazo y felicitaciones por el programa.